En conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional, encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó que se espera que en marzo del próximo año esté instalado y funcionando el Sistema Federal de la Salud. Agradeció a los gobernadores que se unieron al modelo IMSS-Bienestar por su apoyo, ya que será uno de sus propósitos desde el inicio de su gobierno. Llegamos a un acuerdo entre todas, todos, con el propósito de mejorar todo el sistema de salud pública. Ustedes saben que hay mexicanos que tienen seguro médico, ya sea privado, o son derechohabientes del Seguro Social o del Issste o de otras instituciones públicas. Pero hay también millones de mexicanos, alrededor de la mitad de la población, que no tiene seguridad social, que no tiene seguro médico y es dirigida a esta población la decisión de ayudar para que todos los mexicanos cuenten con atención médica, con medicamentos, de manera gratuita. Por su parte, Sue Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, mencionó que es un día muy importante para darle salud de calidad a 65 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social, es decir, el 80% de la población. Con esto, IMSS-Bienestar se convierte en el sistema de atención médica público más grande del planeta, señaló. Se implementará un mismo modelo de atención a la salud en todas las entidades y un solo sistema de administración de insumos. También implica rehabilitaciones y dotación de insumos y equipo. Además, se ampliarán áreas de cuidados intensivos y comenzarán a operar quirófanos que no están funcionando, entre otras adecuaciones. Y de esta forma, consolidará un sistema de salud universal, público, gratuito y preventivo. Destacó que, de acuerdo al Plan de Salud del IMSS-Bienestar, se atenderá en 23 estados a 53 millones 245 mil 470 personas que no cuentan con seguridad social. Informó que esto podrá ser posible a través de la transferencia de 707 hospitales y 13 mil 966 centros de salud. Este es un día muy importante en el propósito de la Cuarta Transformación, de dotarle de atención médica oportuna y de calidad a los millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social. Después de dos años de atender la pandemia y dos años de la construcción de este IMSS-Bienestar, de esta nueva institución, llegamos a este momento, a este acuerdo nacional para la federalización de los sistemas de salud para el bienestar, que tiene como objeto consolidar la operación de un sistema de atención médica único y universal, público, gratuito y preventivo. Con esta firma ya tenemos un universo, son 23 estados que están aquí hoy presentes, que por voluntad de sus gobernadoras, por voluntad de sus gobernadores, dan este gran paso. Como lo ha dicho el presidente López Obrador, se reformó la Constitución, ahora la Constitución ni ese derecho, tenía que llegar al consultorio, tenía que llegar al quirófano, tenía que llegar a la farmacia, tenía que llegar a todos los servicios, miles de servicios que se estarán prestando con IMSS-Bienestar. Como le ha dicho el secretario Alcocer, de los 65 millones de mexicanas y mexicanos que no cuentan con seguridad social, IMSS-Bienestar atenderá en 23 estados a 53.2 millones de ellas, es decir, al 80% de la población que no cuenta con seguridad social. Gobernadores de 23 estados, incluyendo la Ciudad de México, firmaron su adhesión al programa IMSS-Bienestar. Estas entidades son Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Hidalgo Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Los mandatarios que no pudieron llegar a la firma pero están contemplados en el sistema fueron los de Guerrero y Morelos. El acuerdo también fue firmado por el presidente López Obrador. Asimismo, el gobernador David Monreal Ávila participó en la firma del Acuerdo Nacional para la federalización de este mismo. Desde Palacio Nacional, el mandatario zacatecano destacó que, con la firma que da paso al Plan de Salud IMSS-Bienestar, se garantiza el derecho a la salud con un propósito de justicia social en todo el país. Gracias por ver el video.